Muy buena noche, bienvenido nuevamente a su programa Acción Positiva y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Seguimos acá en esta tarea nuestra que nos hemos puesto en la cual lo que buscamos es llevar esa contribución importante, porque la verdad que al final en las manos de quien este país está es de usted, del ciudadano que está viendo este programa, que lo está escuchando. Todo lo demás en realidad gira alrededor de que el ciudadano participe, el ciudadano contribuya y que el ciudadano reciba ese bienestar. La misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado se forma para velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Nuestra Constitución es muy buena en este punto, ya que señala que todos tenemos exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones y por lo tanto pues no podemos ver que el Estado es una cosa y el ciudadano es otro, porque nosotros los ciudadanos somos verdaderamente la piedra fundamental y la razón de que se constituya el Estado y que funcione. En nuestro programa anterior pues estuvimos hablando de la situación podríamos decir caótica en que se encuentra actualmente el país, cuando vemos un país errático que no tiene una dirección real, que no hay programas bien definidos, que no tenemos una visión de largo plazo y que básicamente se está respondiendo a las situaciones de crisis. En esta situación de crisis estamos parchando y por mejor decir ahora, bachando sistemas como son las carreteras de toda Guatemala. Hemos visto lamentablemente que para fin práctico desde que empezó este gobierno e incluso probablemente de finales del anterior, las carreteras están en un abandono absoluto. Prácticamente no se ha recuperado un kilómetro del Sistema Nacional de Comunicaciones, los cuales vienen a impactar naturalmente en lo que es el transporte, en lo que es la infraestructura y en general en lo que es la facilidad para que el guatemalteco pueda trabajar. Así que pues, ante esta situación y existiendo aparentemente una nueva polémica que ha surgido entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, en la cual pareciera que uno le tira la piedra al otro, estamos viendo que hay una polémica actual en la cual se le está tirando mucho la piedra a que el Congreso, al decir que no al estado de calamidad que le estaba pidiendo o que está sugiriendo el Ejecutivo, se le pone ahora el dedo como decir el Congreso está deteniendo todo este proceso. Por eso me he permitido invitar al señor diputado Juan Ramón Lau, él es jefe de bloque del partido Todos y tiene una carrera parlamentaria en la cual pues obviamente participa en estas decisiones. Diputado, bienvenido al programa Acción Positiva. Gracias doctor, muy buenas noches, muy agradecido por la invitación y la oportunidad que se da por medio de este programa a llevarle una real información a la población. Pues muchas gracias, yo comentaba que actualmente cuando el Ejecutivo presenta la iniciativa de que quiere declarar un estado de calamidad para proceder al bacheo, porque no es a reparar las carreteras, no es a ponerlas nítidas, es a bachar. Entonces viene y como la ley lo establece, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Y resulta que el Congreso le dice al señor presidente no. ¿Por qué el Congreso le dice que no? Bueno, principalmente porque una disposición de esa naturaleza es una disposición de orden constitucional y se estarían vedando algunas garantías, la ley de orden público así lo establece. Vemos que no es la solución, no es la solución declarar un estado de calamidad violentando garantías constitucionales, porque en primer lugar no ha pasado una desgracia, gracias a Dios pues actualmente climática o un terremoto o un tsunami y el estado de calamidad es para eso y va enfocado en realidad a proteger la vida humana e inclusive la propiedad privada, porque al momento de que se declara esto podría suspenderse garantías constitucionales establecidas en el artículo sexto, en el quinto perdón y noveno constitucional, el 33 también constitucional. Aparte de eso iba muy mal redactada la propuesta, el acuerdo, me llama mucho la atención que el presidente lamentablemente no tenga gente que le pueda redactar bien un acuerdo teniendo ministros y pagando un sinfín de asesores. En realidad no se puede declarar un estado de calamidad para bachar carreteras, tampoco le estaban dando una solución al país integral, porque hablábamos también de carreteras centroamericanas y si nosotros autorizábamos eso estábamos casi seguros que el gobierno se iba a enfocar en esas carreteras centroamericanas e iban a de alguna manera a terminar de abandonar, digo a terminar de abandonar porque han estado abandonadas durante muchos años las carreteras en todo el país, en Quiché, en Quiché suspendieron el transporte público, hubo una huelga por parte de los transportistas porque ellos no iban a ser beneficiados con este acuerdo. Aunado a eso nosotros como bancada presidimos la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República, invitamos al señor ministro que nos acompañara y que nos explicara las razones del porqué hacer este acuerdo y tomar esa decisión y lamentablemente no nos dio ninguna respuesta satisfactoria, empezando porque cuando se le pregunta cuál es su plan de trabajo dice que no tiene plan y es algo vergonzoso pues que se plantee una situación de esta sin ningún plan y aunado a eso se les pregunta que cuánto era la ejecución que iban a realizar y tampoco tenían un plan de ejecución. Bueno y ahí lo que llamó la atención señor diputado es de que pues este señor ministro incluso como quedó asentado en los medios de comunicación dice mire yo estoy sorprendido, no sabía que esta iniciativa iba a suceder, es decir pues una total descoordinación particularmente parte de la máxima autoridad que tendría a su cargo eso que está sucediendo. Es interesante que usted menciona esto de la ejecución porque en este momento, a esta fecha creo que el Ministerio de Comunicaciones tiene un 30% de ejecución de su presupuesto, entonces a ver a medio año prácticamente no ha ejecutado absolutamente nada, ¿cómo lo interpretan ustedes esto? Bueno la interpretación es muy sencilla, si no han podido ejecutar más de la mitad del año un presupuesto, lo que quieren es ejecutar de una manera rápida, sencilla, violentando o sobrepasándose con la ley de compras y contrataciones, lo cual nosotros lo vemos grave, lo vemos grave porque Guatemala ha sufrido muchos embates en tema de corrupción y esto podría darse para que pudieran suceder más actos de corrupción y a la larga la responsabilidad también es del Congreso porque al haber avalado un estado de calamidad que no llenaba las cualidades, calidades o como se le pueda decir para poderlas decretar, podría repercutir posteriormente porque yo lo dije, en realidad no solo se trata de que el Presidente tenga muy buenas intenciones, que ejecute, que ejecute el presupuesto como debe de ser. Y que lo ejecute correctamente, ahora a partir de esto pues obviamente como este proceso de lavarse las manos, pero por ejemplo el Ejecutivo, han habido declaraciones de diversos funcionarios unos oficiales, otros extraoficiales en las cuales se señala que la situación se agrava porque el Congreso es el que está bloqueando con esta medida de no aprobar el estado de calamidad incluso me mencionaba, Valen, de que un gobernador en algún departamento hasta sacó un letrero diciéndole que el Congreso son los que están deteniendo esto porque ellos no aprobaron el estado de calamidad. ¿Cómo visualiza usted que se esté queriendo agarrar esta excusa para querer tapar una ineptitud o una incapacidad que en año y medio, ya casi dos años de gobierno prácticamente no han hecho nada? Yo lo catalogo como una gran irresponsabilidad y tratando, bueno, tratando de transmitir desinformación a la población, tratando de que por su propia ineficiencia culpara al Congreso de la República. Al Congreso de la República no es su tarea hacer carreteras, no es su tarea ejecutar. Nosotros no somos ejecutores, no somos cuentadantes, es responsabilidad del Ejecutivo como tal ejecutar el gasto, hacer los proyectos de salud, educación, carretera, etcétera, y no es responsabilidad del Congreso. El Congreso tiene dos funciones, hacer leyes, legislar y fiscalizar al Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para que hagan bien su labor. Pero nosotros no hacemos carreteras. Ustedes no hacen carreteras y no es su labor. Tampoco es la labor del Ejército ponerse a bachar carreteras. Y ahora resulta que el Ejecutivo viene y dice, bueno, como no me están autorizando esto, como la ley de compras no me deja trabajar, voy a poner al Ejército a bachar. Esto naturalmente ha generado todo tipo de puntos de vista, todo tipo de discusiones. La que más pareciera prevalecer es el decir, bueno, el Ejército no le corresponde a esta función. No tienen la experiencia, no es decir capacidad, sino que la experiencia para este tipo de trabajos. Y sin embargo, pues ya aparentemente ya salieron a bachar. ¿No le parece como que ahí sí que un mal bacheo a un problema que debería tratarse de una forma mucho más razonable y mucho más correcta? Yo creo que el Presidente ha estado tomando decisiones muy desesperadas. Muy desesperadas y este es otro desatino de su administración. Yo creo que el Ejército, su función, bueno, no la creo, así lo dice la Constitución, su función es cuidar nuestras fronteras. Entonces, mire, tenemos graves problemas y graves flagelos del narcotráfico en este país, del contrabando. O sea, no tenemos quien cuide nuestras fronteras, quien vea el tema de las aduanas. Y esa es la función real del Ejército. En dado caso, en un verdadero estado de calamidad, que tiene que tener ciertas características, como ya lo dije con anterioridad, por supuesto que podría apoyar el Ejército. Pero no es su función estar tapando hoyos, haciendo, tapando baches, pues. Lo veo totalmente desatinado, incongruente, como todo lo que ha hecho este gobierno. Realmente da pena que haya llegado un gobierno que no tuviera una propuesta, que no tuviera un plan de trabajo, porque vemos que viven improvisando, pero improvisando mal. Improvisan mal, no utilizan bien la ley, no tienen, qué le digo, gestores políticos, ¿verdad? Están mal. Y es una irresponsabilidad que quieran decir que el Congreso de la República es el responsable de esto, a sabiendas perfectamente que el Congreso no tiene mayor popularidad. Y no solo es el Congreso de Guatemala, los Congresos de todo el mundo no tienen popularidad, porque ¿quién quiere a los políticos? Lamentablemente, en Guatemala está muy desacreditado el político. Yo creo que esto le está sirviendo a él para lavarse la mano si es informando a la población, pero la población debe de saber que el Congreso de la República tiene funciones específicas que están reguladas desde el artículo 161 al 167 de la Constitución. Otro de los señalados es el procedimiento que se establece en la Ley de Compras y Contrataciones, que tuvo también modificaciones. Y parte de lo que se señala como una razón para la no ejecución de estos presupuestos y para tener estos niveles de ejecución tan bajos, se dice que la Ley de Compras y Contrataciones es muy mala y que por lo tanto hasta se menciona que los funcionarios tienen miedo de actuar para no caer en problemas. Entonces resulta que los funcionarios no actúan, el dinero no se ejecuta en algún lado, debe estar ese dinero, obviamente, pues, porque si no se ejecuta, existe en el presupuesto, SAT está captando, en algún lado tiene que estar, a ver, una cantidad que está ahí parada, prácticamente. Pero ¿cree usted verdaderamente que esta Ley de Compras y Contrataciones está haciendo ese valladar para verdaderamente poder ejecutar? Estamos hablando de la ejecución anual, ¿verdad? Yo pienso que es una excusa. Es una excusa. Miren, la Ley de Compras y Contrataciones, derivado de, como dije hace un momento, de muchos actos de corrupción en el pasado, ha puesto más controles. O sea, lo que hay que hacer es cumplir con todos los procedimientos en los plazos establecidos. Pero no son capaces de poder subir una licitación pública, mantenerla y, pues, lograrla. Sino que las licitaciones se caen en seis meses y ya no les da tiempo a levantar otra más. O sea, yo pienso que si ellos pudieran o quisieran hacer su trabajo bien, lo harían. Pero no lo hacen. No dudaría que posiblemente habría que ver alguna reforma en esa ley. Pero sería de analizarla fuertemente porque necesitamos herramientas de transparencia. ¿Verdad? Porque si no van a hacer grandes botines si no se cumple con la Ley de Compras y Contrataciones. Y Guatemala quiere transparencia. Guatemala quiere que sus recursos ya no se vayan a los bolsillos de muchos, que se enriquezcan con el dinero del pueblo. Uno de los señalamientos es que existen candados. Y que por estos candados que existen, eso les limita a ellos trabajar. Y la palabra se repite constantemente. Yo he oído de algunos señores diputados una respuesta, pero verdaderamente estos candados existen para el presupuesto del 2017 y verdaderamente son un obstáculo o es otro de los, lavarse las manos para echarle la culpa a algo más. Una ley de presupuesto que no tiene, como malmente se le dice candados, porque en realidad no son candados, sino que tienen destino específico y que no puede ser trasladado a otro rublo, debe de existir. Porque si no hay condiciones que den esa transparencia, que el dinero va a ser utilizado para lo que está destinado, pues pasó años atrás, en donde cambiaban los rublos del dinero para otro lado. Ese no es el problema en la ley de compras y contratación. No hay candados en la ley de compras y contratación. Se habla de el artículo 100, que es lo que él ha estado diciendo, de que el Congreso no quiere dejarlo trabajar, porque no reformamos el artículo 100 y eso es mentira. El artículo 100 lo único que establece es que no se puede pagar deuda atrasada. Sin embargo, lo han estado haciendo. ¿Y cuando lo hacen, están cometiendo al delito al estarlo haciendo? Si lo han estado haciendo, a pesar de que está prohibido, ¿eso abre un delito? Yo creo que la Contraloría General de Cuentas ha hecho su trabajo y sé que hay hallazgos en ese tema y creo que ya también hay denuncias penales. Es la Contraloría General de Cuentas la que tendría que determinar en ese momento y si hay algún ilícito, poner su denuncia ante el Ministerio Público. Pero más allá de eso, el artículo 100 de lo que habla es de no pagar. No habla de que ese dinero se va a utilizar para nueva obra. Si el presupuesto está, lo que se debe de cumplir es con la ley de compras y contrataciones. O sea, en lo referente al 2017, que ya vamos corridos prácticamente la mitad del año, no ha existido ningún candado, obstáculo, limitación para que ellos hubieran podido ejecutar. Esa deuda de arrastre se refiere a todo lo que viene de atrás, que todavía muchos están en un proceso de aclararse. Pues aquí en Guatemala vivimos tsunami tras tsunami, ¿no? Y uno de los últimos tsunamis está relacionado precisamente con las empresas constructoras que tienen pues grandes deudas de arrastre, que se les señala de sobornos para conseguir contratos o para conseguir pagos. Eso obviamente es lo que se quiere evitar que se pague, ¿no? Ese es exactamente lo que quiere evitarse. Claro, porque hay un litigio de por medio y no se sabe a ciencia cierta porque hasta que no haya una sentencia de antejuez competente no se puede decir que son culpables. Pero hay una posibilidad de que hayan habido ilícitos y no se va a pagar algo en donde hay duda. Hay una duda jurídica ahí de cómo pudieron haber actuado estas empresas. Entonces tampoco pues no se podría pagar esa clase de deudas. Pero cuando nosotros vemos el listado de las empresas que han sido señaladas pues incluye las empresas más grandes dedicadas al rubro de la construcción. Desde la poco famosa o muy mal reconocida Odebrecht brasileña hasta todas las empresas nacionales. Entonces para fin práctico 95% de las grandes empresas que están dedicadas a construcción de carreteras tienen impedimento. Ahora yo me imagino que ellas dirán, bueno mire, como me tiene una deuda de arrastre pues yo tampoco le entro a lo nuevo porque entonces a mí quién me va a pagar. Como que se forma un pequeño impasse ahí, ¿no crees, señor diputado? Una de las mayores desgracias que ha sufrido este país es el tema de la corrupción. Y ha llegado a tal grado de que ya no hay prácticamente empresas que contratar. Exactamente. Todas resultan siendo señaladas de actos de corrupción. Es triste para nuestro país esa situación y por ende nosotros tenemos que velar por la transparencia, doctor, para que estas cosas no pasen. El tema este tendrá que resolverlo el Ejecutivo, es que es un trabajo. Nosotros no vamos a hacer una función que no nos corresponde. Como la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad, señor diputado? Y cuando usted habla con la gente le dicen, mire, si en tiempo de Ubico, en tiempo de Arevalo fue cuando más carreteras se hicieron, lo cual es totalmente cierto. En tiempo de Ubico se hicieron los trazados de la mayor parte de las carreteras que actualmente existe el trazado, aunque nunca se hayan hecho. Y luego en tiempo de Arevalo también se hicieron varias. Ahí se usaban medios alternativos. En tiempo de Ubico, por ejemplo, los prisioneros salían a trabajar. A veces decían hacer adobes, a veces decían hacer carreteras. Y hay mucho guatemalteco que dice, mire, con tanto lío como hay, por ejemplo, en las gaviotas y todos estos casos de superpoblación en las cárceles, etcétera, dice, ¿y por qué no sacan a los presos a trabajar? Sin entrar al tema profundamente, porque obviamente necesita mucha mayor polémica o análisis. ¿Qué pensaría usted de un tipo de ese tipo de maniobra? Porque dentro de las medidas que los gobiernos toman cuando la situación económica está muy mala es en dar trabajo a la gente, no estoy hablando ahora de la población privada de libertad, sino que en general a la gente para construir carreteras. Que Odebrecht ya no tiene sus grandes maquinarias, bueno, pues que la gente salga a trabajar. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, en el primer punto, hablando de lo que pasó en Gaviotas y todo, que Ubico sacaba a los presos a trabajar, si yo regresara al pasado no fuera asignatario de tanto tratado internacional en materia de derechos humanos. Porque en realidad yo creo que se ha tergiversado realmente el derecho humano. Yo creo que un privado de libertad inclusive debería ganarse la comida que está percibiendo, porque son impuestos de los guatemaltecos. Pero por estos mismos tratados internacionales en materia de derechos humanos no se puede. Es materialmente imposible y Guatemala no renunciaría jamás a esos tratados. Podría darse la situación de, como en otros países, alimento por trabajo, por ejemplo. Pero es un programa que tendría que desarrollarse bien y no... Claro, había que analizarlo, plantearlo, ver todos sus aristas legales, etcétera. El problema es que acuérdese que aquí en Guatemala todo lo politizan. Entonces, se imagina usted, podría volver a ser un tema como lo hizo la UNE en su gobierno, con la creación de los comedores solidarios, toda esa ayuda solidaria que dieron, que en lugar de paliar realmente las necesidades de la gente, fue un gasto para el Estado y no solucionaron el problema para nada. Y se volvió un trampolín político. Pero eso ha sido parte de todo este mecanismo que podemos llamar corrupto en sí en cuanto a que no se ha buscado la prevalencia de la honestidad, la prevalencia del interés nacional, sino que se ha desviado hacia intereses, digamos, nefastos. Curioso que estos países que a veces nos señalan en los derechos humanos, hablando de la gente que está privada de libertad, en Alemania, por ejemplo, le cobran al prisionero por estar preso. Le cobran el cuarto y le cobran la comida. En países como Noruega, como Dinamarca, incluso han venido cerrando cárceles porque ya no hay presos. La mayor parte de estos lo están cumpliendo en sus domicilios, obviamente evitándose el Estado pagarles su alimentación y pagarles una cárcel. Y esos son los mismos países que nos vienen a señalar derechos humanos a nosotros. Imagina, condenan a alguien a la pena de muerte y con una bala, que es con la que ejecutan, la paga la familia. O sea, ni siquiera el Estado paga una bala. Sí, o sea, pues obviamente hay mucho que analizar en ello. Pero también a veces nos vienen a aplicar a Guatemala cosas que en sus países ellos no aplican o las aplican totalmente diferentes. Pero bueno, señor diputado, dentro de las actividades del Congreso, ¿qué son aquellas cosas que después de lo que hemos platicado a usted le siguen preocupando como que deberían ser agendas del Congreso que no pueden dejarse o soslayarse? Bueno, la principal son las reformas constitucionales. Creemos que las reformas constitucionales son importantes en el tema del sector justicia, quiero aclararlo, en la forma de la elección de los magistrados de salas de corte de apelaciones, de corte suprema de justicia y poder ponderar realmente una carrera judicial. Yo creo que eso es sumamente importante. Urge actualmente la corte suprema de justicia, los 13 magistrados en el pleno administran recurso humano, recurso financiero y un juez no está formado para eso, para administrar recursos, está para administrar justicia. Y creemos que es sumamente importante que se den esas reformas constitucionales específicamente en ese sentido. Más allá de eso también es importante que se despolitice la corte suprema de justicia, que se despoliticen mucho la elección de los magistrados, porque a la larga también para el Congreso puede llegar a ser, ha sido un botín, un botín político en el sentido de que al elegir a los magistrados, lógicamente crea impunidad. Crea impunidad y estos mismos jueces, lógicamente, van a prestarse a solicitudes que le hagan los que lo eligieron. Una de las razones por las cuales se ha considerado que ha habido, pues, tanto oposición a las reformas en el tema de justicia, incluso, pues, los diferentes aspectos, el derecho constitucionario, etcétera, es porque se señala que se considera que no ha habido suficiente consenso, que no se ha escuchado a todos los sectores de la población. ¿Cree usted que ya hay alguna propuesta que verdaderamente haya sido bien analizada? Porque el Congreso reiniciará pronto sus actividades y eventualmente va a volver a estar en sus agendas. ¿Cree usted que hay necesidad de un mayor diálogo en estas reformas constitucionales? Yo pienso que el diálogo siempre es importante, el consenso, lógicamente, debe de existir. El tema es, si venimos y volvemos a hacer mesas, perdemos tiempo, acuérdense que no solo se trata de reformar la Constitución en el Congreso, sino que tiene que irse a una consulta popular, el cual llevará a otro proceso. ¿Y llega antes a la Corte de Constitucionalidad también? No, va directamente. No, no, no. Ya iría a la consulta popular. Va directamente a la consulta popular. Pero aún así, digamos, por ejemplo, en las diferentes, digamos, por ejemplo, el caso de comisiones de postulación. En esas comisiones de postulación, que obviamente creo que todos coincidimos en que se requieren cambios, pero los cambios que se requieren varían. Entonces hay sectores que dicen, miren, no, es que a mí nunca me han preguntado. Claro, no le podemos preguntar a los 16, 17 millones de guatemaltecos. Pero sí es importante, creo yo, que se busque la mayor cantidad posible de tener un diálogo, un consenso más amplio, para que, pues, verdaderamente avancen. Porque lo que queremos todos es que lo que se haga sea positivo, ¿no? Que no sea peor el remedio que la enfermedad, sino que si lo logramos hacer, pues qué bueno, ¿verdad, señor diputado? Nosotros ya vamos caminando en el tiempo aquí en el programa, señor diputado. Ahora, ¿qué le gustaría a usted compartir con nuestra gente, ya para ir como que cerrando en sí? ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera dejarle, pues, como representante de Xuchitepec, que es usted en su caso, como diputado del Congreso de la República, en la cual usted, pues, un poco se aleja y ya es un dignatario de la nación? ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera dejarle a mi audiencia esta noche? Bueno, en primer lugar, que el Congreso de la República tiene funciones específicas reguladas en la Constitución Política de la República. Nuestra función es legislar, no ejecutar presupuestos, no se maneja un presupuesto geográfico de obras. Yo quisiera que la población guatemalteca no se confunda y que defina bien las situaciones. Nosotros, como diputados, vamos a seguir haciendo nuestra función. Yo, como diputado del departamento, sigo trabajando por el departamento y por toda Guatemala. Como jefe de bancada, hay lineamientos específicos para poder sacar adelante leyes importantes, como la ley de aguas, que no se le ha podido entrar, como decimos nosotros. ¿Verdad? La ley de aguas es sumamente importante el poderla revisar. La ley de competencia también es sumamente importante y a eso le vamos a dar. No, y hay una serie de leyes, por ejemplo, la ley del agua que usted menciona, la ley de la competitividad, los desechos sólidos, hay tanta ley que está pendiente verdaderamente. Ya ve que recientemente Honduras incluso protesta abiertamente porque les estamos llevando una cantidad enorme de basura a través de nuestros ríos, también en El Salvador. Todo esto va en detrimento muy grande de lo que es nuestro ambiente, de lo que es el futuro de las nuevas generaciones de guatemaltecos, ¿verdad? O sea que esa legislación es importante, señor diputado. Yo creo que esa responsabilidad que ustedes tienen ahí es muy grande. Yo siempre pienso y digo que cuando un diputado es electo, ya después de ser representante de un pequeño grupo, sino que ya se vuelve, como decía hace un momento, un dignitario de la nación que tiene que ver por Guatemala, con visión de futuro, porque los que van a sufrir lo que nosotros hagamos ahora van a ser nuestros hijos y nuestros nietos. Pues muchísimas gracias, señor diputado, por acompañarnos esta noche, por compartirnos su visión y a ustedes que nos han acompañado, también les agradecemos que hayan estado acá. Si tienen algún comentario a este programa, se lo agradecería, pueden enviarlo al correo que aparece en sus pantallas y después de agradecerle al señor diputado, nos vamos a despedir y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchísimas gracias.